El running, deporte para muchos, salud para otros, esparcimiento para varios miles, es esa actividad que en la Ciudad de Buenos Aires se desarrolla en pleno asfalto, se desarrolla corriendo por las calles habitualmente, pero también se desarrolla en la provincia de Buenos Aires, en los alrededores, en gran contacto con la naturaleza y en respeto con la naturaleza. Y este es el gran valor agregado que tiene esta actividad como deporte y como cuidado de la casa grande, como cuidado del planeta. El fin de semana pasado, el 24 de septiembre, se corrió en la Ciudad de Buenos Aires la llamada Carrera Verde, vinculada al medio ambiente, por supuesto, ya es de su nombre, claramente. El mismo día, en Sierra de los Padres, en rigor de verdad, 23 y 24 de septiembre, se desarrolló una actividad que tuvo que ver con el running, la cocina naturalista, el contacto con la vida sana, un campamento, ahí mismo en Sierra de los Padres. Con gran respeto a la naturaleza, por supuesto. Una semana más tarde, hace muy poquito tiempo, el 30 de septiembre, se corrió la Atlántica Ultra, una carrera por la playa. Una carrera de 120 kilómetros, desde Mar del Plata hasta Pinamar, con etapas alternativas, una de 90 kilómetros, desde Mar Chiquita hasta Pinamar, otra desde el Faro Querandí, 45 kilómetros, también hasta Pinamar, y por último, una media maratón, 21 kilómetros y 97 metros, desde el muelle de Gésel hasta Pinamar también. Todos por la playa, todos con gran respeto por la naturaleza. No dejaron una bolsa de papel, no dejaron una tapita de una botella, no dejaron absolutamente nada que ensuciara la playa bonaerense. Fueron más de 200 corredores y corredoras que corrieron por la lengua de arena, esa arena húmeda que hay en la playa. Pero hay más actividades. 25 y 26 de noviembre, un poquito más lejos esta vez, en Sierra de la Ventana, se corre el desafío Torquins. Una hermosísima carrera, dos etapas de 25 y 21 kilómetros, con un campamento en el medio, en el pueblo de Saldungaray, en la villa de Saldungaray. Y el domingo, tenés una etapa de 21 y un 10 kilómetros complementario para el que no se animó a la carrera larga. Todo en la montaña de la provincia de Buenos Aires, porque la Sierra de la Ventana tiene algo más de mil metros de altura. Y tenemos más todavía. Primeros días de noviembre, 9 de noviembre, el lago Epecuén, aquella villa que estuvo inundada en las décadas del 80, aquella villa que desapareció, de la que no quedó nada, bueno, el lago Epecuén ha bajado y afortunadamente hoy se puede disfrutar. Se puede volver a disfrutar de ese paisaje y hacer turismo también en el lugar. Pues el 9 de noviembre se va a correr la primera vuelta al lago Epecuén. Bueno, son 60 kilómetros la vuelta al lago, sí, 60 kilómetros, ultramaratón, pero además hay dos distancias complementarias. Una media maratón, 21 kilómetros, para los que quieran ir de la Villa Epecuén, recorrer un poquito la costa al lago y volverse, y para los que no se animen a tanto, 10 kilómetros, desde la Villa Epecuén y de vuelta al lago. Como verán, el running es a veces algo más que un deporte, y en este caso es pleno contacto con la naturaleza. Gracias.